Han buscado apoyo al Centro de Integración Juvenil, producto de las adicciones que sufren en casa por parte de jóvenes adolescentes. El cristal y la marihuana son las sustancias prohibidas que más adicción han causado en los últimos meses en la población juvenil de Saltillo, originando severos cuadros de dependencia que ha obligado a cerca de 200 familias a pedir ayuda en el Centro de Integración Juvenil tan solo en lo que va del año. Ahorita la sustancia que nosotros más identificamos de uso, que también es un dato importante, es la marihuana y el cristal. Te menciono que también los pacientes son atendidos junto a sus familias, ya que el problema de las adicciones es importante que la atención no solamente sea para quien está consumiendo la sustancia, sino que también la familia acompañe al paciente en este proceso. Los rangos de edad en que las adicciones se hacen presentes de acuerdo a la atención que se brinda en el Centro de Integración Juvenil es mayormente entre 14 y 19 años, lo cual es alarmante debido a que a esa edad su cerebro no se ha desarrollado completamente y la adicción tiene consecuencias graves a su desarrollo mental. El cristal es una droga que es derivada de la metanfetamina, una droga ahora sí que muy dañina, muy peligrosa, porque en corto tiempo logra que las personas desarrollen una dependencia, pero también hay muchos daños físicos en las personas que la consumen. La atención a los que desean rehabilitarse se está dando principalmente de manera virtual en el CIJ, mediante videoconferencia, lo que ha permitido atender a personas que se encuentran en otros municipios también. En promedio se atienden entre 40 y 60 pacientes por semana mediante el sistema de guardias, pero no todas son por adicciones, debido a que también se trata a personas con depresión que ha sufrido durante el confinamiento ataques severos. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Carlos Rodríguez.